¡Gracias! 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 Mientras van saliendo, vamos a darle otro aplauso a los hombres. ¡Gracias! ¡Muchaje! ¡Gracias! 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 Mucha costumbre ¡Gracias! ¡Space! ¡Gracias! Espíritu, Espíritu y Espíritu ここ Aparatos Espíritu 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 mucho, sí, porque ella es buena y cocina rico y yo estoy muy gorda y tengo que arreglar Dile algo de favor Ahora, Cristi, ¿qué le decías a tu abuela? Que tenga muchos felices cumpleaños muchos regalos y que gane muchos desvivos Y yo también le pido una cosa que me gane muchos desvivos que me gane la amistad Yo ya Yo le di mil bolívares porque se compre diez bingos de cien aunque sea, y gane mucho Ay, yo le di mil trescientos porque se compre trece cartones de cien Y Andrea le dio Y le puse bingo Yo le di A ver, repite Mil doscientos Yo le di Y se me melea Mil doscientos Egerton Mil doscientos A ver ¿Qué? Yo le di Ay, otra vez Por favor, para atrás porque si no, no se les ve ¿ mesma? Satis Hip hop Feliz iper Albert Abuela Feliz no me veas así qué No me vayan a empezar a tomar fotos. Llegó Lady ya, con la camarita. Vamos a ver la hermana Isabel, ¿qué le desea a su hermana de cumpleaños? Ay, su felicidad y larga vida. ¿Y Julieta? Bueno, felicidad y larga vida. Y que procure tu más llave hoy. Ay, ahorita estaba en una caravana de chero, un tinte cuando fue a un 30B. Y empiezo yo a tocarle la corneta y hacerle la ver la victoria. Pero no es muy larga. Claro, si te hicieron todo como tú, que se van y ya te meten. Ay, no, pero ellos están con bombas y todos preparados. El primero que quise. ¡Mamá! 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 Mira, Reinaldo, unas palabras... unas palabras para tu cumpleaños de tu tía Cristina. Saludos, el cumpleaños de Margaritano y esa... Cristina. Vamos a hacer una parrilla aquí... para comer, para mantener el físico de toda la noche. Este es Reinaldo, después de diez años, que lo vieron un poquito más delgado. Un poquito, una vainita. Mira, ya le he arreglado con el aire. ¿Tranje? Mira, yo como que no paquen el aire. Tía, no tiene ningún diente flojo. Ya siempre sale en la película sin dientes. ¿Tú no cumples con nadie? No, y no es porque no quieras, sino que no... Ella jamás me llamó a mí. No, es que yo no me acuerdo de nadie. Ella porque está aquí. Porque si no, se me olvida. No se me olvida. No se me olvida. Porque no lo haces como... Pues lo voy a hacer, me lo voy a poner a hacer de verdad. Para cumplir con la gente, porque de verdad que no me acuerdo. Abuela, unas palabras en tu cumpleaños. Después de llorar, como hemos llorado, por el cumpleaños de aquí. ¡Cristi! ¡Cristi! No, después le vamos a poner cuando llegue... ¡Ah, sí! ¿Y el gorro se llama? ¡Yo, yo me voy! ¿Y el gorro, Susana, Titi? ¡Andrea! ¿Y Titi? Titi, la Jaila, la niña, todo con todos al lado. ¡Ay, mía, es un bicho molado! ¿Y después la última que me llamó? Mira, mira, tres deseos, que ganen los 500 mil, que ganen los 500 mil, que ganen los 500 mil. ¿Para qué vas ahí, palito? Si está destinada para ti. ¿Verdad? ¿Y dónde salió el Kino? No vi, porque cuando vi lo que había, vi. ¿Aquí está Isabella? ¿Y está Julieta también? Aquí estábamos en el cumpleaños de mi abuela. ¿Está Julieta también? Mi abuela está dando mi teléfono con Rosa Margarita, y contando de bingo, porque eso es lo que ella cuenta dando. Bueno, feliz cumpleaños y que la pasen bien. ¡Me bañaba casi como mi hija! Digo, bueno, mañana mi hija, a ver, tú sabes que me hemos volado con el apartamento aquí, y quizás duérte ya en el apartamento mismo. Julieta está aquí en casa de José Guillermo, porque ella me trajo a la nieta, la hija, el bordo. Ahí el bordo está con los bordo. ¿Cá va a pasar? Veneni, unas palabras también. Las personas me han llegado, porque ellas vienen para acá también. Que José Guillermo tiene una parrilla aquí, nos metí en una parrilla. Y para gastarme el cumpleaños feliz, y bueno, vienen para acá. Pásala para acá. Me han llegado, ¡Papá! ¡Una vida! ¡Papá, la familia! ¡Es un buen tube! ¡Por ahora! ¡Aquí está llorando! ¡Papá! ¡Esta llorando! ¡Papá! ¡Por ahorita no sé! ¡Papá! 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 Un milagro, un milagro de hoy. Este hombre rodeado de niños. Esto lo van a ver hoy y nunca más. Solamente. Solo es falta. Mira, vamos a peinar con la niñita. ¿Se quedan unos días más, verdad, tía? Tía, ¿una palabra para tu hermano? Ay, ¿qué más voy a decir? Yo le deseo lo mejor, lo mejor de su vida. Ella es tan alegre, tan feliz. Que siga feliz. Amén. Y que llegue a la acumulación. Está más feliz toda la vida. Eleazar, ¿unas palabras, por favor, para tu tía? Cumbre unos años más, ya va a seguir. Ya va a seguir. Ya lloré. No, ya tiene esa voz de esos machos. No, el máximo. No, no, ya tiene esa voz. No, ya tiene esa voz. No, ya tiene esa voz. ¿Aquí? No, ya tiene esa voz. ¡Aquí la fuerza! Quiero ser sincera, quiero ser sincera. ¿Díganme? ¿Aquí lo de la morcilla? Sí. ¿Y la morcilla de Julieta? Bueno, aquí no se va a dar una foto y se nos va a traer la vida o nada, ¿verdad? ¿Se lo es con planera? ¡Voy, voy! Esa morcilla está malta. Péguense las caras. ¡Cachete, cachete! ¡Cachete, cachete! ¡Ay, Dios mío! ¡No llega, no llega! Falta una que no llega. Así, te hay una hecha de llave, más o menos. ¿Qué quiero? ¿Qué es la cara? A ver, dedicarme a los nenes. ¿Voy? ¡Sonrían, pues! ¡Wiki! ¡Wiki! ¡Para Nelly! ¡Para Nelly! Está hablando por teléfono. ¡Venga acá, para Nelly! ¡Venga, para Nelly! ¡Mariana, que le estamos comiendo rillas! ¡No, Neldo, ¿cómo está quedando esa parrilla? ¡Fina! Es lo que no me ha empezado, pues. Ya está lo que hará una lista. ¿No, palabras para tu mamá, papá? Bueno, vale, deseándole muchas felicidades a mi mamá y a todos los presentes, por un futuro prometedor en el 2004 sin chave. ¿Qué te regalaron, mamá? ¡Un 50! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ah, una pantaleta para la caída! ¡No, ya, mamá! ¡Ya, mamá, una pantaleta! ¡No, ya, mamá! ¡No, ya, mamá! ¡No, ya, mamá! Mira, Imara, unas palabras para tu tía en su cumpleaños. Ahora que a mi madrina le deseo feliz cumpleaños, aunque no sea mi madrina, de todos modos, el cariño es el mío. ¿Cómo que no? Si es tu madrina. Sí, mi madrina y es mi tía, querida. ¿Cuánto está cumpliendo? 6, 8. 68. Le quedan dos, le quedan dos para los 70. No, otra. ¿Qué? ¿Qué? Andrea, ¿no te ves? Aquí, en este lado. ¡Ahí, en el ovejito, en el ovejito! ¿Qué? 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 ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya pues, voy! ¡Ajá! ¿Preparada? ¿Lista? ¡Para! Andrea, voy! ¿Otra? ¡Ah! ¿Ya? ¿Le dan a la cámara? ¡Eh! ¡Papi, pala! ¡Denle un saludo a su abuela! ¡Falz cumpleaños! ¡Falz cumpleaños! ¡Falz cumpleaños! ¡Falz cumpleaños! ¡Falz cumpleaños! ¡Falz cumpleaños! ¡Tenemos suerte en ese bingo! ¿Tú, madrina, unas palabras para mi abuela? Bueno, a mi mamá, que es lo que yo más quiero en este mundo, que le cumple muchísimos años más, que me dure para, bueno, muchos, muchos, muchos años, que no juegue tanto bingo, que piense que el futuro del país está duro, que por favor ahorre un poquito, pero que disfrute bastante, y espero que este sea un cumpleaños, uno de los cumpleaños más felices de toda su vida. Eso esperamos. Ok. Unas palabras para mi abuela. Preg Al Informe Fue mi cumpleaños, bonita, dortía mucho más. Un pedrito, un pedrito, un pedrito iC Thanh Ahora Guilla va a leerle unas palabras que le escribió su abuela hoy el día de su cumpleaños. Bueno, abuela, esto es algo que ya leíste, pero te lo voy a volver a leer para que quede grabado. Abuela, no sé cómo explicarte en tan pocas palabras lo mucho que te quiero y aprecio. Eres una de las personas que me ha ayudado a crecer como persona con tus regaños, con tus caricias, con tus consejos y con tu cariño. Siempre me tuviste paciencia cuando era aquel pequeño niño consentido y malcriado de la casa. Y hasta algunas veces me salvaste de los regaños de mi mamá. Pero ahora debido a tus enseñanzas he crecido para ser un hombre de bien. Hoy que es tu cumpleaños te deseo lo mejor del hombre. Ya que te lo mereces porque has sido, eres y seguirás siendo una gran mujer, la cual se ha ganado mi más grande admiración. Espero aprovechar al máximo lo que nos toque vivir más adelante, para caminar a tu lado y aprender de ti en cada paso que demos. Sin más nada que decir porque todo lo demás lo sabes. Yo, tu nieto, en este día tan especial para ti, te regalo estas pequeñas palabras que aunque no son muchos, vienen del corazón. Y así que pásala bien y aprovecha la vida que solo es una. Y recuerda que siempre serás recordada como aquella gran señora, pero más que todo como mi abuela. Te quiero mucho, 1708 del 2003. Un besito. Qué bello, mi Dios. Se creyó, es muy bonito, mi Dios. Gracias. Y hasta la razón. Se rasco mi tía, carajo. Se rasqué con este whisky tan debito. Dale, pues, dale. Canta. Yo perdí hasta la razón por su hermosura y esto que hoy es la dulce metedura por quien yo perdí. A ver, mi chabula, hazte una cantadita. ¿Julieta, canta? Ya no voy a cantar. Canta, Julieta. Se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. A ver mamá, canta. Mi tía Esther acaba de cantar un tango. Canta tu eso, mi tía Esther. No, 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 no. No, 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 no... Mi tía nunca la ha oído cantar, no? No, vamos a tramparse. Mi tía es la única que no canta. No, 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 no. A ver, Macalm. Macalm es milagro. y ganamos real así. ¡Dios mío! ¡Alto, bien todo! ¡Alto, la veo a mí, vos traíte! ¡Me abéis a panoís, me abramos! ¡Para no pasar esa pena! ¡Para no pasar esa pena! ¡Milán, una cantadita, milán! ¡Canta, canta, canta! ¿Melódica? ¡Cuidado tía! ¡Cuidado tía! ¡Hugo, juguito! ¡Aprieta el sec, culito! ¡Se entero y a mí en la cabana de este cineúti! ¡Aprieta, canta, canta! Todo lo que odia Chávez, nosotros lo queremos. ¡Aprieta, será que vírgamos! ¡Milán, voy a Tirvo! ¡Aprieta, escyeon! ¡Aprieta, cántate! ¡Otra vez, que nos van a grabar! ¡Hugo, juguito! ¡Aprieta, sea culito! ¡Miler, tangé! ¡Aprieta, grámenme! ¡anlazada y mara! Bueno, mamá, no te puedes quejar, te hicieron tu tremenda parrilla. A pesar de todo, se hizo la parrilla. A pesar de todo, se hizo la parrilla. A ver, ya, 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 ya. Mami. Mami. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya apareció. Bueno, dile unas palabras a Julio, pues. Ocho. Dime en este momento, en este momento, ¿qué quisieras? Estoy feliz. Espero que estés feliz tú también. Amén. 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 ¿Verdad? Sí, hasta cuando comes, tía. El poeta. El poeta. La caballera me guarda porque me voy para la playa. ¿Se ve que están pasando hambre? ¿Puedo usar el enano? ¿Puedo usar el enano? Que en vez de asar, él come bastante y mira fraco. En estos días, por andar en la calle casi no pongo. No desayunan porque se levantan tarde. No creo que ese almuerzo se acotó cenando. ¿Se comió? ¿Usted qué come? Pobrecito, el que hace no come. Tú sabes que tú compras una canilla y él por no comer se va todo. ¿Qué es lo que hace? Le quita la punta. Le quita la punta. Se murió, compa y segundo. Se murió Celia Croft. La tinta es la tierra de mañana. Pobrecito. Que te lo entierren antes que te lo entierren lo que había. Se acabó a ponerle negro. Se acabó a morir con el negro. Se acabó morir. Se acabó morir un negrote. Se acabó morir un negrote. Se acabó el tinte, ¿verdad? Se acabó el tinte. Se acabó el tinte. A ti se lo entierren mañana. No queremos que se acostumbre cuando va a comer la mamá. Mira, aquí yo te lo digo, yo lo reconozco públicamente. Yo en mi casa no tengo ni vos ni vos. Oye, Eliazar, desahógate que te estoy filmando. No, no, ni vos ni vos. ¿Vos tienes? Yo tengo la última palabra en mi casa. ¿Vos tienes? No, no, no. Sí, madre, lo que tú quieras. Eso es lo que yo digo al final. Y yo hago todo lo que quieres. Ay, madre, esto es una terapia. Yo te voy a dar el cassette para que se lo pongan las... ¿Qué quieres hacer con las perras? 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 Que no le hacen los dedos, le hacen los perros. ¿Cuántas perritos le hacen caso?